La Palabra del Señor Los colaboradores de Cristo les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura, en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios con una gran constancia. En las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad. Queridos amigos, y así continúa, qué hermosa es esta lectura. Hago consecuencias, y así yo creo que fuera verdad, si fuera verdad, nosotros somos cristianos. Entonces, esta es la característica. Por eso justamente dice, les exhortamos. Nosotros les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él es el que nos ayuda y nos dice en la Escritura, verdad, que este es el momento oportuno. Cada momento es un momento oportuno para nosotros. No tenemos que dejar pasar, entre comillas, el tren pasar, verdad. No tenemos que dejar pasar el tren, queridos amigos. Esto quiere decir entonces que todo tiempo que Dios nos ofrece es un tiempo favorable para seguir luchando. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.